Hola familia y Shein, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Shein, ella de Isaria, que siempre pasa de mí. Sí, 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 totalmente. Y bueno, pues hoy queremos mandar un fuerte saludo a Gloria Padilla, nuestro canal de Tricereta del Amor, si queréis estar ahí, pues es súper fácil, botoncito de suscribirse y... ¡Comentario abajo! ¡Uh! ¡Mira lo que tengo! ¡Oh, qué guay! Es la revista número 4, sí, mira, la número 4 de los Super Things, y pues tenemos un sobre de la nueva serie, el Super Things de la serie 4, y un enigma exclusivo de Iman. Y está súper chulo, yo quería el enigma de Iman. Venga, pues vamos a abrirlo, yo tengo aquí las tijeras. Sí. Esta vez he sido más gracia de Aria, y yo he cogido y me he guardado las tijeras para que no me las quite. Y vamos a ver qué nos depara en esta revista del mes de... ¿Es la de agosto? ¿Es la de agosto? ¿Es la de agosto? De agosto. ¡Uh! ¡Ya estamos en septiembre! ¡Yet! Pues tendríamos el imán exclusivo, que podemos adelantar que en la de septiembre también tendremos imán. ¡Oh! ¡Yo quiero más imán! ¡Ya! ¡Ya veréis de quién es! ¿Vale? Solo podemos adelantar eso. Bien, pues... ¡Qué chulo, Aria! Esto va a quedar en nuestra nevera súper chulo. ¡Oh! ¡Mira! ¡Qué grande! ¿Has visto? Tenemos a enigma, y por la parte de atrás no se ve el típico imán así. No, está por dentro. Sí, porque así no se lo pueden tragar a los niños. ¡Qué guay! Así que está muy bien hecho y muy bien pensado. Y es gordito, ¿eh? ¡Sí! ¡Me mola, me mola! Pues este va directamente a la nuestra nevera. Luego tenemos el sobre de la serie 4, que lo abriremos al final, ¿te parece? ¡Vale! Y vamos a ir con la revista. Estáis viendo en portada los nuevos MegaJets y algún Super Thin que ya habéis visto en los unboxings. Ya sabéis que estamos haciendo unboxings de sobres individuales, Blaster Jets, MegaJets, sorteos... Tenemos hasta el día 10 activo el sorteo de dos colecciones completas de Blaster Jets. ¡Sí! Pero atención, porque no se lo acaba ahí. Cuando digamos los ganadores diremos más sorteos que vienen en camino, porque van a ser un carrusel de premio. ¡Oh! Venga, pues vamos para allá. Y por aquí tenemos el índice. Que tenemos el Super Comic, que ya veréis si seguís los vídeos de Super Thin en su canal de Youtube, que podéis seguiros porque tienen historias súper chulas y tal. Pues os enteraréis un poquito de las cositas, ¿de acuerdo? Tenemos nuevas fichas de los personajes de la serie 4. Tenemos galería de imágenes. Tenemos, mira, entrevista a Dani y Evan. Y bueno, muchas sorpresas que vamos a ver ahora mismo. ¡Oh! ¿Has visto? El periódico de los Super Thin. Sí. La batalla de superhéroes contra villanos ha finalizado. ¡Oh! Aquí nos dicen... Enigma ha desaparecido. ¡Madre mía! Ha desaparecido. Yo sé que hay muchos niños que están preocupados por eso, pero... Bueno, de momento sabemos que ha desaparecido y nada más. Yo creo que volverá, ¿eh? Puede ser. Yo creo que volverá porque Enigma es muy querido. Y bueno, pues, el Imperio... Mr. King está re gobernando ahora. Claro. Porque... Es que si no veis las historias que ponen en el canal de YouTube de Super Thin, harían notas enteras. ¡Ay, ay, ay! ¡Es que verlas! Bien, pues, nos explica un poquito cómo terminó la temporada número 3. Eh... Y... Vamos a ver un poquito cómo empieza la 5. Que tenemos aquí. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Y es la novedad de los Super Thin, que es que ahora van en parejas. Trabajas tanto de rivales como de villanos, ya sabéis que ahora van en parejas. Y son, pues, equipo de dúo de villanos contra equipo de dúo de héroes. ¿Qué te ríes? ¿Qué has visto ya? ¡Qué súper bueno! Bien, pues tenemos aquí el cómic, ¿vale? Que nos explica... Bueno, ya nos presenta todos... Bueno, algunos personajes nuevos de la 4. ¡Qué chulo! Está muy, muy chulo. Y... Tenemos un parón porque empiezan los pasatiempos. Que tenemos por aquí. La máquina transformadora. Dual Team. Por aquí sí. ¡Oy, Profesor K! Los expedientes de Profesor K. Encima tiene expedientes y todo. ¡Hombre, claro! ¡Madre mía lo dijera! Es un científico y tiene que hacer eso. ¡Oy, oy, oy, oy! Bien, por aquí tenemos... ¡Mira! ¡Consejos de seguridad vial! ¡Claro, mira! Tenemos... ¡Muy bien! Tenemos esto. El cono. El casco de moto. Que siempre hay que llevar algún casco para ir protegido. El volante. Y bueno, pues nos dan algunos consejitos. Eso está muy bien. Y tenemos las primeras fichas que tenemos a Colfrido. ¡Colfrido! Que nos salió en un unboxing. Nosotros tenemos a Colfrido. Tenemos a Colfrido. Y tenemos... Destre... Destreza de ataque Frosted Weight. Es decir, que tira así como rayos de... Mira, mira. Congelados, ¿no? Sí. ¿Te gusta? Patinar. Patinar. Pues está chulo. ¡Patinamos! Y tiene un 75 de efectividad, un 80 de fuerza, velocidad lento. Sí. Obviamente es lento, una nevera es lenta. Y resistencia número 70. Y por aquí tenemos... ¡Uy, el heladito! Exacto. Que no hemos hecho el equipo. Rivergate Guardian. Y por aquí tenemos su... Su Rise Bandit. Que es el... ¿Veis? El heladito. El heladito. Y bueno, pues tiene... Está bastante igualado en tema de... Sí, mira. Efectividad, fuerza y velocidad. Pero resistencia, pues claro. Si le da el calor, se derrite. Es un helado. Y por aquí tenemos una parte de un... ¡Oh! De un bóster. Saliendo aquí un disco de un Megajet. Y mira, 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 mira. ¡Oh, mira! Aquí tenéis la explicación del nuevo... Ultra raro Kid Kazoon. Adiós Kid Shane. Bienvenido Kid Kazoon. Ya sabéis que fue un experimento que hizo Enigma. ¡Qué mono! Para devolver a la vida a Kid Shane. Y lo convirtió en Kid Kazoon. Que me encanta. Tengo que decir que me encanta. Y esta es la otra parte del póster. Bien. Aquí tenemos a Bad Price. Es el... Villano. Sí. Digamos, el jefe de los villanos. El... El... El oro, ¿no? El que pone. Super rare gold. Y tenemos un 50 de efectividad. 90 de fuerza. Es muy, muy fuerte. Velocidad 70 y resistencia 40. Bueno. Y... Su ataque de destreza es... Y esta en las odo. Da la cetazos. Supongo. La cetazos. ¿No? Y por aquí tenemos... O sea, su rival. Power Position. Que es el que nos ayudó a nosotras. Sí. Y tenemos Podium Power, que es su poder. Y efectividad 50, fuerza 80, velocidad 75 y resistencia 90. ¡Madre mía! Es más resistente. Sí, sí, sí. Sí, mira, mira. Es mucho más resistente. Pero bueno, efectividad no lo es tanto. Por aquí tenemos... Eh... Policía de las Mojipop. Mojipop, Mojipop. Mojipop. Tenemos ganas ya de Mojipops en el canal. Sí, ya hay ganas. Y sigamos nosotros también. Y bueno, deciros que están a puntito de salir unos play sets muy, muy chulos de las Mojipop. Que esperemos que pronto podamos daros más noticias y más novedades. Así que no os los perdáis. Y por aquí tenemos la entrevista a Daniela. Es un canal súper, súper chulo, que traen cosas muy molonas. Y bueno, lo recomiendo, pues muchísimo, que os lo veáis. Y bueno, pues les han hecho unas preguntitas. Que si queréis hablar, pues ya sabéis que tenéis que comprar la revista. Porque si no... Si lo contamos todo lo de la revista, pues no mola. Va a ser que no. No tiene gracia, entonces. Bien. Por aquí tenemos las camisetas que podéis encontrar de talla 4 a 9. Ahora sí, no en el plano, Aria. Sí, 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 por favor. Por favor. Señores de Supercin, tenemos una petición. Sí, una petición muy importante. No, señores de Magic Box. Yo se lo digo a los dos. Vale. Tenemos una petición muy, muy, muy importante. Y es que los adultos también queremos camisetas. Queremos camisetas. Yo también. Yo quiero mi camiseta. Yo quiero mi camiseta para los vídeos. Y yo creo que muchos papis también quieren la camiseta para ir a juego con sus hijos. Así que, meditad de esa idea. Cogerla ahí. Y por favor, queremos camisetas para adultos también. Bien. Dicho esto, continuamos con la revista. Y tenemos aquí el organizador de los Superthings. El home de la serie 3, que también es un tablero para jugar. Y, atención, porque muy, muy pronto vamos a sortear uno que nos han mandado. Y que muchísimas gracias a la editorial Ediva, que es la que saca junto con Magic Box esta revista. Y, estando atentos, porque en los próximos vídeos os daremos uno. ¡Uh! Bien. Seguimos con el cómic. Vale. Había un paréntesis. Seguimos con la misma historia. ¿De acuerdo? Nos leemos lo que es, porque si no, es lo que digo, no tiene gracia. Y os recomiendo mucho, mucho, mucho este cómic. ¿De acuerdo? ¡Ay, qué chulo! Bien. Por aquí tenemos el Gran Escape, otro juego de dificultad 2. Ya sabéis que las estrellitas nos muestran la dificultad. Y por aquí tenemos... Dos por equipo. Nombre del equipo y nombre del equipo rival. ¡Ay, qué gracioso! Claro, para ir aprendiendo ya los nuevos Superthings. Bien. Esto no lo vamos a enseñar, porque son las soluciones y no. Y vamos con la sección de dibujos, que ya sabéis que podéis mandar. Claro. Los dibujos a la revista. Está la dirección... A ver si la veo por aquí. ¡Aquí! ¡Mira! ¡Mira! Superthings. Arrobaediva.com Exacto. Pues podéis mandar vuestros dibujos aquí, para que podáis estar aquí en la revistita. Y bien, por aquí tenemos el dibujo de Guillermo. Guillermo Martín Beltrán, de 11 años. ¡Guau! Mira, mira qué bien está. Madre mía, qué chulada. Mira, mira. La planta, la flor. Mira, Enigma. Qué pasada. Y la fresa. Está súper chulo. Bien, aquí tenemos... Manolo Reguera, de 7 años. ¡Uh! Este es Kitcazum. Qué guay, sí. Hay Kitcazum la... La... No. La ciudad de... de... de Kabun City. Eso. Es que le encanta Kitcazum. Sí, me ha gustado mucho. Mira Santiago de 5 años. Mira Santiago de 5 años. Qué bonita la de Joven. Qué naranja más mona. Sí. Y mira Mr. King. Joel Valero Loma. Qué bonito. Oh, qué chulo. Ha estado súper bien hecho. Uy, Valero. Joel Valarezo Loma. Tienes que corregirme. Pero cómo te voy a corregir. ¡Ah! ¡Mira! La estrella. El sheriff. El sheriff. Daniel López de 9 años. Qué chula está hecha, eh. ¡Uh! Qué guay. Mira Miguel García Jiménez de 10 años. Mira todos los que ha dibujado. Mira. El profesor K. ¡Sí! ¡Qué guay! Y este es Mr. Kim. Qué chulo. Qué chulo. Bueno, podéis saber. Me encanta. Que podéis mandar aquí vuestros dibujos y pues podéis llegar a salir aquí. Y bueno, pues esto sería lo que es la revista. El... El... El imán de Enigma. El imán de Enigma. Oh, 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 oh. Y ahora... Toca el sobre. También deciros que si queréis mandarnos vuestros dibujos aquí al canal, pues también lo podemos subir si queréis. Abajo en la... En la descripción. En la descripción. Siempre tenemos un correo electrónico por si no nos queréis decir cualquier cosa, ¿de acuerdo? Lo podéis mandar. Pero siempre con el permiso de vuestros padres. Menores, eh. Bien. Pues aquí tenemos el Super 5. Yo creo que es prontito ya para adivinar Super 5 o... O pruebo. Eh... Es que no... Si... Si fallas no tengo nada para darte. Es verdad. No tenemos nada. Pero porque siempre tengo que fallar, Aria. Ah... Venga, prueba. A ver. Ay, 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 no lo sabes. Mira, yo creo que es la boca de incendio. Verás. Es muy pronto para decir todavía los colores, no variados. Venga, vale, venga, venga. Si acierto... ¿Qué pasa? No lo sé. Que me traigo más Super 5. Venga, vale. Si acierta le traigo más Super 5 para hacer una adivinando. No te ha gustado. Bueno. Pues venga, vamos a ver si es la boca de incendio. Siiii. Mira la boca de incendio. Mira. Toca adivinando Super 5. Pues nada. Si queréis vídeos de adivinando Super 5. Con retos de chuches ácidas, picantes, japonesas. Todo eso. Lo dejáis en comentarios. Dejad ahí vuestro like y atentos porque vamos a hacer muchos, muchos sorteos. Así que... ¡Hasta pronto!